Mi amigo, permiso, saludarlos. ¿Cómo andás? Tu nombre. Traes pobladores, traes turistas, contame. No, es gente de trabajo. ¿Van a poder subir? ¿Qué te dijo el gendarme? Hasta ahora no. Permiso, vení, Gerardo. Hola, vos sos maestra de la escuela de puta de vaca, no de... Ica de Ica, la auxiliar de dirección, acordame. Recordame tu nombre. María Alejandra Comas. María Querida, ¿van a poder subir? No creo, no, porque cuando está la valla y la luz roja, imposible subir. Seguramente nos damos la vuelta a Suspallatas y los docentes cumplimos horario... En Suspallatas. En Suspallatas. ¿Y los chicos no van a tener clase hoy? Virtual, tienen virtual. Pero no van a la escuela. ¿Qué tengo acá? Me cuentan gente que viene a trabajar. Hola, saludo. ¿Qué vas a hacer, Altamontaña? Soy docente. Docente. Ah, ¿también a Puente Inca? Puente Inca. ¿Mi amigo usted? Trabajo en el Descubres. Ah, con el tema del esquí, del culo patrón. Bueno, vas a esperar a ver si puedes subir. Tenemos que ir a trabajar. Bueno, ¿qué vas a hacer vos? Soy docente de Punta de Valle. No vas a poder subir. No, no. Bueno, ¿y si a media mañana? Che, me estoy quedando sin vos, qué pena. Si a media mañana pueden subir, ¿qué hacen? ¿Suben o ya? Si no arrancan a esta hora no pueden subir. Ya no suben. Se quedan en Ufadata. En Ufadata. ¿Se conectan los chicos con la computadora y hacen clases virtuales? Sí. ¿Te gusta eso o no? ¿Preferís llegar hasta la escuela? Quiero llegar a la escuela. Bueno, sigo preguntando, ¿qué tengo maestras? ¿Qué más tengo? ¿Usted, señorita? No, yo saco fotos en Puente de Inca, pero para el turismo. Así que si no subes, si no está cortado. ¿Para dónde trabajás vos? Para el fotón en Puente de Inca. Así que si no hay turista. Está difícil, entonces. Sí, está difícil. Bueno, sigo. Mi amigo, ¿usted qué va a hacer? Yo soy docente de la escuelita de Puente de Inca. También vamos a tratar de subir a la escuela a ver si los niños hoy día tienen clase. Pero hasta ahora, por ahora no. Y por ahora no sabemos si podemos subir. Vamos a ver qué dice Gendarmería. Perfecto. Bueno, fíjate, no habíamos visto nunca el micro de... ¿Qué empresa es esta de Andesmar? Que trae la gente que trabaja en la escuela. Lindo verte. Le hicimos una nota a esta señorita. Bueno, ¿cómo andó? Llevamos 12 días con el paso cerrado. ¿Qué has hecho con las clases que han hecho? ¿No han podido tener nunca clases en estos 12 días? No, o sea, como te decía recién, Julián. Bueno, llegamos hasta acá, nos volvemos a Upayata y cumplimos horario de acuerdo a la declaración jurada de transporte. Por lo general estamos en la combate de potrerillos. Pero en estos 12 días no pudieron subir ningún día. No, no, imposible. O sea, los chicos viven allá porque son hijos de militares, bueno, están desde la base de ellos, digamos. Claro, y como te decía recién, trabajo virtual con las seños. Gracias. Chicos, gracias por sus palabras, que tengan suerte. Gracias, mi amigo.